Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy me siento feliz. Hoy estamos jueves, amigos. Si van a ver este video, espero que lo vean desde el inicio. Hoy estoy feliz porque recuerdan que yo ya postulé nuevamente para mi canal y me lo volvieron a negar para monetizar, para devolverme la monetización. Ahora vuelta nuevamente, volví a postular y ahora sí, ya, amigos. Hoy de mañana ya estuve en la monetización de mi otro canal que se llama Luisito TV2. Y entonces, amigos, voy a estar subiendo videos comprometedores, videos más, más, ¿cómo le puedo decir? Más, sacando más cositas, un poquito más, más fuera de contexto y más fuertes. ¿Por qué? Porque es un canal que no tiene muchos suscriptores y como tampoco lo que ha monetizado, ha ganado poquito. Yo creo que está entre todo, reúne, tiene como 30 dólares, creo, o 50 dólares. Entonces, allá voy a hacer videos y voy a poneros. Así que están invitados a otro canal que se llama Luisito TV2 o déjenme en los comentarios a ver cómo le pongo. Así que, amigos, ya comencé a volverles a activar la monetización porque ya me la dieron. Me dijeron que, miren, los videos son míos mismos, sino que el problema es que yo pongo los videos en este canal y si los vuelvo a poner allá, ahorita con las leyes de YouTube, me dicen que son videos reutilizados. Aunque sean míos mismos, pero no puedo ponerlos en el otro canal. ¿Por qué? Porque son videos reutilizados. Quiere decir como que, yo no sé cómo no le niegan la monetización a esa gente. Si esa gente sabe poner en un canal, el mismo video lo ponen al otro y así. Y ahí no les dicen nada, pero como es Luisito, es canal pequeño, pues ahí sí lo sancionan y todo. Así que, amigos, el tema de la mascachicle, de la chentilla esta, y el tema de su casa. Amigos, yo no sé, pero yo lo que entendí y vi bien lo que dijo el patrón. Que la casa se la iba a dar y que los papeles se iba a meter, que iba a meter con la licenciada para que lo hagan, porque aún la mascachicle no tenía dinero para hacer los papeles. Pero hay mucha gente que dicen que la casa ya se la quitó. Verán, una de dos, es por hacer contenido o es por hacer drama, pero esa casa es la, ¿cómo le puedo decir una palabra correcta? Que todo el mundo quiere esa casa. La quiere Gerson, la quiere Laraceli, ¿quién más la quiere? ¿Quién más anda queriendo esa casa? No me acuerdo quién más quiere esa casa, que necesitan esa casa. Entonces, amigos, dicen que la casa ya se la quitó, que ya la casa no tiene nada que ver, porque supuestamente ahora en el video que yo vi que dice que esa casa, él la va a hacer con terraza. Quiere decir que él tenía desde, porque sí es verdad que él la quiere hacer con terraza. Entonces, quiere decir que tenía planeado ya con ese fin de no darle nada. Ahora, como la mascachicle y el muer de palomas ya no quieren salir en los videos, miren, y lo peor de todo, que el muer de palomas dijo que él podía ir a otro canal y divulgar todas las cosas y decir todas las verdades. Entonces, me imagino que la mascachicle era también lo mismo. Y el pecado más grande, ¿cuál fue el pecado más grande de ella? Verle mentido al patrón que se casó y le mintió la cara. Y lo peor de todo, dijo, túmbale el canal a ese Luis. Túmbale el canal. Vea, túmbale el canal, ¿por qué? Porque te suscribieron las verdades. Por eso que esa gente me odia, porque quieren tumbarme el canal. ¿Por qué? Porque ellos, no les digo, cuando ellos quieren ir, yo ya he venido. Entonces, a ellos no les conviene de que yo les dañe las mentiras. Por eso es que me odian tanto, ¿no? No crean porque soy feo, tal vez algo así, ¿no? Vea. Voy a flaquearme más. Voy a ver si me dejo crecer el pelo para que se den unos chorritos por acá bien bacán. Voy a pintarme las cejas bien chéveres, así como para parecer gringo. Así que, amigos, ahora dicen que hay una suscriptora. Les leo el cerebro. Voy a leerles el cerebro. No es necesario ser tan inteligente para leerles el cerebro. Miren, si lo hacen es por hacer contenido. Pero dice que hay una suscriptora que se comunica y que quiere comprarse a casa. Yo no le digo que hay una, no sé si será mujer o hombre. Si es mujer, es lesbiana. Si es hombre, se hace pasar por mujer. Pero le quiere comprar la casa, me imagino, para dársela. Ya saben aquí. A la mujer más trabajadora del jabalí. A la mujer más hacendosa del jabalí. A la mujer más haciada del jabalí. A la mujer con más reputación en el jabalí. ¿Quién es? La Aracel. Porque esa mujer, si es que hay gente que dice, ay, mi niña hermosa, yo te voy a ayudar. Yo digo, y esa mujer que le quería sacar esa cuenta para mandarle 10 mil dólares en esa cuenta. Yo digo, no sería un hombre. O tal vez es una lesbiana, pero de que quiere algo con ella, quiere algo. Entonces, amigos, el tema están ahí que sí, que van a ponerle precio a la casa, porque van a hacer la casa, le van a comprar una suscriptora. Ya dicen, ya me imagino para que si ustedes van a salir videos después, van a imaginarse que esa suscriptora quiere la casa para dársela a la Aracela. Me voy en apuesta, porque yo me imagino que es una lesbiana, porque si es mujer, es lesbiana. Y si es hombre, para que no sospechen, se hace pasar por mujer. Entonces, amigos, así está la situación. Un verdadero calvario, martirio. Esa casa de la Chentilla, como que está maldita. Primero la tuvieron que tumbar. Ahora la comenzaron a construir. No la terminaron de hacer. Esa casa quedó ahí. ¿Será que esa casa está maldita? Porque yo me imagino. Y si el hueco se sigue escarbando la tierra, la tierra, la tierra. Y se va desmoronando, desmoronando. Después se va a cuartir esa casa. Entonces, amigos, pero si el patrón ya dijo que ya se la había dado y que solo ella tenía que hacer los papeles. Dijo en un en vivo eso, cuando estuvo diciendo que el mascapalomas todavía vivía con ella. Yo lo que no entiendo, ¿por qué el muerde palomas? Mire, el muerde palomas está resentido, aunque el patrón lo niegue. Está resentido, ¿saben por qué? Porque él quiere una moto. Le fue a pedir dinero al patrón. Y el patrón no le quiso dar dinero. No le quiso prestar dinero. Entonces él dijo que sí, que es pura mierda, que es una mierda, es pura lata. Ojalá que se muera. Hasta le había dicho, ojalá se muera, ojalá le roben. Y mire, tiene que tener cuidado con el muerde pescueso. ¿Por qué? Porque él pertenecía a una pandilla. Y de venganza puede ser que hasta él mismo le haga maldades. Se comunique con la pandilla y mande a hacer con los amigos maldades. Como por ejemplo, robar el carro, robarle dinero, asaltarlo, alguna cosa. Entonces, ahora si ya no lo ven ustedes en el video, los videos, ¿saben por qué? Porque está resentido el hombre, porque no le prestó el dinero. Él quería una moto para que ya la mujer no le esté mesquinando la moto. Para él poder irse a hacerse el viricambio con el rola, al cuarto del rola. Amigos, así que, bueno, espero que les guste el video. Comenten, opinen, voy a tener que cortar porque viene una persona que va a comprar. Me imagino que hacen la recarga y tengo que cortar el video. Amigos, nos vemos en otro videito. Bye, bye. Bye. Bye.